muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy tenemos este tutorial que estáis viendo aquí en pantalla sacado de mi instagram es una animación donde trabaje con el vortex con las físicas haciendo un tornado una especie de tornado magnético donde podemos ver el movimiento de estos cubos como interactúan y es un efecto bastante interesante me pedisteis por varios sitios que me animasteis a hacer este este tutorial para ver cómo lo había hecho y bueno antes que hacer otro pues me animado a hacer este bueno decir que hoy tendremos la sección de los creadores donde veremos trabajitos que me envían enviáis vosotros los creadores aquí al canal y y nada espero que os guste sobre todo que me sigáis enviando los trabajitos os animo a seguir al canal a darle a like a compartirlo y aquí os dejaré el de nuevo también el correo para que si os animáis a hacer alguno de los trabajitos que tengo aquí en él en el canal de los tutoriales pues me lo enviéis a mí a mi correo bueno vamos a empezar decir que está la estamos trabajando en 2.8 que la 2.8 release va a salir en nada no sé si saldrá hoy mismo creo que la fecha era para hoy mismo día hoy día 11 así que es posible que mientras estoy hablando haciendo este tutorial grabándolo salga la nueva actualización bueno la nueva actualización la versión casi definitiva ya de la 2.8 bueno vamos a empezar tenemos aquí como digo la 2.8 creo que si no me equivoco voy a estar también en hacerlo todo este proceso en la en la versión anterior la única diferencia es que no tendréis el motor preinstalado de ibi pero bueno tampoco creo que sea ningún problema podéis por lo menos jugar con este con este efecto bien lo primero es que vamos a quitar la cámara y vamos a quitar también la lamparita y muy importante ahora lo siguiente seleccionamos el cubo pulsamos la tecla la tecla control y vamos a subirlo un toque bien para tenerlo aquí al plano vale vamos a duplicarlo ahora pero antes de duplicarlo vamos a añadirle ya las físicas bien nos venimos aquí a físicas seleccionamos y seleccionamos y vamos a darle aquí al body seleccionamos dejamos en activo para que las físicas para que nuestro objeto interactúe con las físicas y aquí en vamos a ponerle box vale porque es una caja y así interactuará mejor con blender entenderá mejor lo que queremos hacer con ella vale lo siguiente vamos a darle a shift d y le damos a intro y con el control pulsado vamos a pulsar la tecla 1 para tener esta cámara y ahora bien le damos a shift d pulsamos y con el control pulsado lo tenemos aquí no sé si he sacado vale bien ya tenía otra sacada aquí ahí va antes de que me líe aquí en collection vale vamos a darle a cubos y esto simplemente para tener los cubos aquí bien ordenados después hacemos otra sección de colección para que no para no tener todo desordenado aquí bueno ya nos lo explicaré luego seleccionamos ahora los tres cubos le damos a shift d vamos a intro y con el control pulsado de nuevo lo mandamos acá shift d intro y con el control lo dejamos aquí vale vamos a ver no sé si añadir algunas algunos cubos más ahora vamos a añadir tres más por cada lado de nuevo existe intro aquí si creo que algunos me dirán que bueno que si seleccionamos más más cubos puedo duplicarlo más rápido pero bueno es para tener un poco controlado la cantidad de cubos y no perderme un poco en el en ellos vale bien tenemos aquí ya esta tanda de cubos ahora pulsamos la tecla bueno vamos a seleccionar todos le damos a la tecla b y pulsamos todos ahora le damos al número 3 y tenemos esta vista bien ahora vamos a darle al shift d de nuevo intro y nos venimos aquí tenemos esto aquí shift d intro y aquí vale vamos a seleccionar esta opción para tener esta esta estos wayframe para verlo así de esta manera y ahora pulsamos de nuevo la tecla b y seleccionamos todo de esta manera podremos seleccionar como estáis viendo ya todos los cubos le damos a la tecla 3 podemos volver a esta vista si queremos shift d intro y control pulsado aquí shift d intro y el control pulsado nuevo vamos a hacer lo mismo que antes así que shift d de nuevo intro esto por aquí y de nuevo shift d intro y nos tenemos esto por aquí vale tenemos aquí esta esta imagen si le damos al play en la espacio en la espaciadora si tenemos configurado la espaciadora para el play o aquí se nos caen los cubos al vacío porque no tenemos ningún soporte vale ahora vamos a añadirle un soporte aquí ya es cuestión de cómo lo queráis hacer vale no es puedes hacerlo un puedes hacer otro cubo un un cualquier soporte una especie de edificio una mesa lo que quieras vale yo voy a hacer le voy a dar shift a y voy a sacar por ejemplo un un cilindro vale al cilindro le voy a añadir 64 caras aquí vale y ahora ya dentro ese bueno antes de nada es muy importante vamos a darle al uno y a seleccionar esto aquí para que veáis algo si os fijáis el el cilindro me aparece aquí centrado como es normal aquí en el en el centro en el caso de que os aparezca de que os aparezca aquí por ejemplo le dais a alt g para que lo tengáis en el centro y es muy importante hacer lo siguiente os lo voy a explicar mejor con un con un con un con un cubo le doy a shift a y saco el cubo y me aparece aquí el cubo vamos a hacer el soporte por ejemplo en el cubo olvidas del cilindro vale si yo ahora le doy a la s y lo amplio el tamaño que queramos por ejemplo aquí por ejemplo y me lo tengo que llevar aquí para el soporte es posible que aquí haya una diferencia de espacio y tengamos algunos problemitas porque puedes que esté aquí y tenga problemas con las físicas entonces lo ideal es darle a shift a sacar el cubo y le damos a control y bajamos aquí hasta tenerlo justamente apoyado aquí de esta manera ahora ya luego podemos podríamos darle el tamaño la escala como queramos por ejemplo en este caso yo tengo le he dado a la n a la tecla n para que me salga este submenú aquí y aquí donde dice escala tenemos aquí las escalas por ejemplo tendremos que moverlas en el eje x y en el eje y vamos a ir probando en el eje x por ejemplo pero en el eje y en el eje perdón me estoy equivocando en el eje x y podríamos dejarlo a ver a 16 pulsamos en 16 intro bueno voy a poner un poco más grande para que no tengamos problemas a la hora de poner en 20 20 y aquí en x perdón en y le damos a 20 también vale ahora ya cuando lo ponemos aquí veis tenemos ya la mesa perfectamente lista la tenemos aquí ya para que esté todo apoyado y si le damos a bueno perdón antes de nada porque no tiene puesto ninguna ninguna física a la mesa la propia mesa le vamos a dar en ribody aquí en físicas ribody y le damos a pasivo así vale y de nuevo aquí en shape como es un box es un cubo le vamos a dar a box pero si tenéis hecho otro otro tipo de forma le podéis dar aquí a mesh os tardará un poco más en preparar las físicas pero os hará bastante mejor si tiene alguna alguna diferencia por aquí de forma algún agujerito algo que quieres que el cubo se caiga por ejemplo bien ya le damos al play y vemos que no se mueve nada en estos que en principio está todo bien que lo que queremos es que no se mueva nada bien ahora vamos a añadirle el efecto de vortex le damos a shift a y aquí en for files tenemos aquí muchísimos efectos de físicas vale vamos a seleccionar vortex y otro día veremos algunos algunos que otros ya vimos hace tiempo en el tutorial de la bandera donde aparecía el efecto este de wind de viento así que vamos ahora a trabajar vortex lo voy a subir un poquito aquí arriba veis que aparece pequeñito le podemos dar a la tecla s para tenerlo grande simplemente esto es para verlo antes de nada me he dado cuenta voy a borrarlo importante que esto os puede pasar que he puesto vortex aquí dentro de la de la opción de la de la colección cubos antes de nada voy a quitar esto aquí y le doy al botón al botón derecho le doy a nuevo para sacar una nueva colección vale aquí le voy a poner ahora por ejemplo extras por ejemplo y ahora sí aquí en extras simplemente con el extras pulsado seleccionado perdón le doy a shift a y vortex ahora sí lo subo un poquito le doy a la tecla s para tenerlo aquí simplemente esto es para poder verlo bien así para que para la de seleccionarlo moverlo lo que queramos vale si os fijáis ya tengo aquí en extras tengo metido aquí el efecto y aquí tengo todos los cubos es por si no quiero ir bajando para buscando para ir buscando luego a lo mejor la cámara o lo que lo que tengamos aquí tengamos que modificar bien ahora vamos a añadirle el efecto que queremos que queremos tener vale simplemente sería el efecto de el efecto de físicas que le vamos a dar a vortex vale vale lo primero que vamos a hacer es con el bote seleccionado y las opciones de físicas del propio bote seleccionadas nos aparece este este menú vale si le damos a 100 aquí a 100 vale ahora posamos aquí 10 bien en sí le voy a poner 33 vale yo creo que así podría estar estar bien a ver y bueno vamos a seleccionar también absorción vale y yo creo que ya con esto podría podría valer para asegurar el efecto si le doy ahora al play veremos que ya nos aparece ya el efecto que tenemos en el primer en la primera opción pues ya casi casi está listo el tutorial que no parezca ya casi tenemos listo el tutorial este es el efecto que yo que yo hice en la animación y queda bastante chulo pero si os fijáis el principio del perdón si os fijáis el principio del del efecto es muy es muy brusco a lo mejor queréis que el principio tenga una entrada diferente vale es muy fácil de hacer nos vamos al principio y vamos a añadir una pequeña animación aquí en la fuerza nos unimos al frame número 1 y aquí en fuerza le vamos a poner 0 y seleccionamos esta 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 es la sección aquí para activar aquí un un punto donde nos va a servir para la hacer la animación ya si le damos al play este efecto no no tiene ninguna opción porque tenemos aquí 0 ahora queremos que a partir del frame número 100 llegue el efecto a la potencia 100 no es la máxima en podemos añadir más potencia pero yo es la que he encontrado más óptima así que le damos a 100 y seleccionamos aquí esto va a hacer que desde el frame 0 al frame 100 vaya subiendo la potencia progresivamente hasta 100 no significa que a partir de aquí se ponga de 0 a 100 sino poquito a poco va a ir subiendo eso os podéis fijar aquí ahora darle al play que poquito a poco perdón aquí a darle al play que poquito a poco veis le va llegando la fuerza y vemos el efecto más progresivo no lo vemos tan tan de golpe como la otra vez anterior y también nos sirve para poder ver como Vortex interactúa aquí va apretando un poco los cubos hasta que como si fuera un imán recoge los cubos bien pues prácticamente ya tenemos hecho el tutorial ahora podríamos añadirle aquí a lo mejor algunos frames más ya eso es como queramos recordad que esto es importante que seguramente os haya pasado aquí a algunos voy a poner 400 frames vale es posible que al pasar de 250 bueno es posible no casi al 100% al pasar de 250 vuestra simulación pare por mucho que le tengáis aquí más de 400 más de 250 perdón vuestra simulación de físicas normalmente para vale un segundito donde estaba esto aquí si nos venimos aquí a las opciones de la escena nos aparece una opción a ver si aquí está que aparece Rebody World vale la seleccionamos aquí es importantísimo esto porque yo cuando empecé con esto me vi un poquito estuve un día bastante rayado porque por esta tontería no he encontrado no era capaz de encontrar esto y me mareó un poquito pero bueno es muy fácil lo dicho nos venimos aquí a esta opción y aquí donde aparecen los settings de las físicas y tal esto es para modificar un poco las físicas también me gustaría verlo un día más a fondo le damos aquí a caché y es tan fácil como ponerle aquí los frames que queremos que interactúe la física vamos a poner el 400 con lo cual a partir de ahora ya las físicas al darle al play interactuará hasta el frames 400 seguirá trabajando según las configuraciones que le hayamos dado anteriormente vale si nos vamos ahora a la opción de aquí del motor gráfico de tanto en Cycles como EV yo lo voy a hacer en EV ya que es más es más liviano venimos aquí a la opción de EV tendremos esto yo le he añadido una un HDRI lo vimos también en el tutorial de HDRI aquí en el canal lo podéis buscar donde como instalar un HDRI sobre todo como descargarlo porque instalarlo es tan fácil que lo voy a hacer aquí de nuevo seleccionamos aquí en la opción de de World y donde dice aquí Color pues le damos a Environment Texture y donde tengamos guardado el HDRI le damos a Open yo lo tengo guardado por aquí aquí tengo yo una carpeta con HDRI y le doy aquí esta opción que tengo este guardado que ya lo tenía ya guardado anteriormente le damos a Open lo podéis descargar en 4K en 8K ya como queráis y aquí tengo yo ya el HDRI perdonad un poco el corte que he tenido aquí un pequeño problema con 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 otra cosita externa pero bueno sigo continuo aquí bien ya tenemos casi listo el como decía el 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 vídeo tal y como lo tal y como lo hice ya es cuestión de de colocar alguna cámara para poder hacer el la animación dando la Shift A por ejemplo y nada instalando aquí una cámara aquí va vamos a alejarlo porque no se ha aparecido aquí en el centro le damos a la tecla 0 para tenerla en movimiento le damos aquí a View y a Look Camera to View para poder mover la cámara como queramos en en nuestra escena perdón y listo vale ya podemos luego animar la cámara como como queramos a ver ahí si queréis ver como como se hace el tema de las cámaras y y se animan las cámaras como se puede instalar varias cámaras también tengo un tutorial aquí en el canal donde explico un poco como en lo mejor que puedo como como hacer el tema de la de la animación de cámaras y que se vea todo así de la mejor forma posible bueno yo creo que este ha sido el tutorial de hoy ya es cuestión de que vosotros como siempre juguéis con este efecto y hagáis lo que queráis podéis utilizar cubos podéis utilizar esferas podéis utilizar otro tipo de mes como personas podéis utilizar lo que queráis sillas para hacer un poltergeist podéis utilizar lo que os dé la gana utilizar un hdray de fondo no mil historias esto es lo bueno que tiene que tiene Blender que la idea de mis tutoriales sobre todo es que se puedan que se pueda personalizar todo lo posible como veremos ahora también en la sección de los creadores como cada cada creador también ha puesto su granito de arena y ha modificado en todo lo posible sus creaciones así que bueno vamos con la sección de los creadores y y nada espero que os haya gustado sobre todo el tutorial el tutorial de hoy así que nada vamos a la sección de los creadores bueno pues ya estamos aquí en la sección de los creadores tenemos aquí este trabajito de un creador y amigo Víctor Viera donde está trabajando con las físicas con los cubos esto lo hicimos uno de los primeros tutoriales del canal él trabaja actualmente está trabajando con Unity le viene bastante bien hacer cositas en Blender para acompañarlo le doy un saludo a Víctor para que él me entienda Víctor ¿qué pasa tío? nos vemos en unos días él me entiende bueno tenemos aquí este trabajito de Johnny Felipe donde donde ha trabajado con las con la con la herramienta de Sculp esto es un tutorial que hicimos hace tiempo aquí también en el canal donde aprendimos a Sculpir un alien y bueno yo creo que le ha quedado bastante bien también tenemos por aquí este otro trabajito que también nos lo envía él donde estamos viendo aquí este paisaje que también aprendimos a hacer aquí en el canal a ver si puedo colocar todas las etiquetas por aquí arriba de los tutoriales ya que YouTube me tiene un máximo de etiquetas y no sé si poder colocar todas por otro lado tenemos aquí estos trabajitos también de otra creadora y amiga Stephanie aquí tenéis su Instagram donde hizo esta pokeball pero lo bueno que tiene que ha hecho bastantes trabajitos del canal así que me ha parecido bien compartir su Instagram ya que bueno está bastante completito tiene muchas cositas en 3D aquí tenemos este del vehículo rojo que hicimos y ya le he añadido un plus como me gusta a mí ver en los trabajitos donde ha hecho también un paisaje de fondo aquí tenemos el vehículo solo el vehículo también le he añadido la matrícula personalizada este tutorial también que hicimos de árboles en low poly esta chica trabaja mucho el tema de low poly y la verdad es que cada día lo está mejorando todo está haciendo unos trabajos increíbles últimamente aquí en su canal de Instagram os animo a que le echéis un vistazo y que os unáis a él y aquí hizo uno sobre físicas las físicas de tejidos que también tenemos aquí en el canal y bueno con un acabado excelente bueno lo dicho espero que os haya gustado la sección de los creadores os animo como siempre a que me envíéis vuestros trabajitos aquí a este correo que os dejo en pantalla y nada espero que os haya gustado el tutorial de hoy la sección de los creadores y como siempre darle a like al vídeo compartirlo y bueno suscribiros al canal para que esto siga creciendo sigamos aprendiendo juntos y aquí os dejo mi Patreon como siempre para que me echéis una manita en lo que podáis un saludo y hasta la próxima chao ¡Gracias!